Las personas que pueden identificar patrones en la vida siempre van a llevar la delantera. Yo quiero invitarte hoy a identificar tus propios patrones de vida. Conforme vamos haciendo cosas, estamos formando hábitos. Y si los seguimos haciendo, los estamos empoderando esos hábitos y se van arraigando en nosotros al grado de que ya forman parte de nuestra identidad. Llegan a formar parte de la esencia de quiénes somos. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes decir a alguien que ya es conocido porque ser el que llega tarde? Tú eres el conocido porque siempre llegas tarde. O fulanito es el que más come. O el gorrón, ¿no? En México decimos el gorrón el que quiere agarrar todo gratis. El que nunca paga, el que nunca se ha comido al pagar. O ¿por qué quieres ser conocido? Bueno, las acciones que repitas son las acciones por las que vas a ser conocido. Eso se convierte en tu reputación. Esas acciones que repites. Y el problema más grande que tenemos los seres humanos, la razón por la que no avanzamos, es porque procrastinamos, porque dejamos todo para mañana, porque no nos hemos dado cuenta realmente de los hábitos que tenemos que podrían ser hasta tontos, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tardas tú, por ejemplo, en redes sociales? Un hábito de estar ahí sentado haciendo esta acción, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lo haces? ¿Cuántos días a la semana, al mes, al año? ¿Tú crees que ese tiempo está bien invertido? ¿Tú crees que ese tiempo que estás poniéndole a esa acción te acerca o te aleja de tu objetivo? A medida que tomes control de esto, vas a poder llegar a tu meta. Y te reto a que escribas todo lo que haces durante el día, desde que te paras hasta que te acuestas. Durante una semana, no te pido más, una semanita, nada más, de estar pendiente de a qué horas te levantas y qué haces. Y ponme hasta lo más tonto que puedas hacer. Ay, me lavo los dientes, hago pipí. Y toma tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardas en cada una de estas acciones? Necesito que aprendan ustedes a vivir una vida consciente, una vida consciente de lo que estamos haciendo al momento, porque nuestra mente siempre está en el futuro o en el pasado. Sintámonos orgullosas de nosotras mismas, tomemos control de nosotros, de nuestra vida, de nuestros hábitos, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones. Si queremos vivir una vida plena, contentos, felices, realizados, necesitamos tomar control de ella, porque todo, todo lo que crece en un ambiente controlado, crece bien. No tenemos control sobre nadie, sobre nadie. Tú no puedes controlar lo que te va a decir tu hermana. Tú no puedes controlar lo que te va a decir tu papá. Pero sí puedes controlar cómo tú reaccionas a las cosas que ellos dicen. Fíjate bien, eso sí lo puedes controlar. Yo creo que todas las acciones que hacemos deben tener una caducidad si no nos llevan a ningún lado. Si tú estás peleando con alguien porque quieres hacerlo entender, porque quieres que una relación funcione, pero la otra persona de plano nada, no reacciona, es como, ¿para qué seguir en lo mismo? Porque se te convierte en un hábito. Les mando un beso muy grande. ¡Mucho éxito! ¡Nos vemos! ¡Gracias!